Y ahí se acabó el discurso. Y ahí se acabó el discurso que, miren, fácilmente nos han sabido mencionar, pero que muy poco se puede profundizar y me parece interesante el enfoque que has dicho. Otra de las cosas que tal vez podría cambiar, no sé, qué piensas tú, es el tema de los censos. ¿Cómo podría cambiar el panorama con los censos? Creo que se va a dar, ¿no? Se va a efectuar, se va a dar. Sí, están empezando la comunicación. Todavía no he visto piezas que sean más explícitas en el método porque sé que están cambiando el método y eso requiere más comunicación. Todavía están empezando en ese tema. Hay que ver qué mismo quieren hacer. Pero a ver, ahí va a ser un gran desmaquillador de la realidad nacional, ¿no? Porque tú normalmente te acostumbras, mal acostumbras a leer la realidad nacional con estas tasas de desempleo, que el IPC, nadie se pone a pensar que esas cifras son, primero, urbanas y, segundo, metodológicamente manipuladas. Hay que decirlo, se cambian metodologías como que si fuese cambiarse de ropa todos los días. Entonces, el censo tiene una ventaja, que no se puede especular sobre la situación a nivel local de ciudades muy pequeñas, a nivel territorio chiquitos. Por ejemplo, va a revelar de forma muy dramática cómo ha migrado la gente en los últimos años. Un tema que no está registrado en las estadísticas oficiales. Va a revelar las verdaderas consecuencias de la desmantelación de los sistemas de protección social. En temas de protección, temas de, inclusive, accesos a servicios básicos, agua potable, luz, alcantarillado. Totalmente. Y también va a revelar los temas de situación económica ya a nivel de la ciudad más específica o poblado más específico que tenga el país. Entonces, yo quiero ver ahí sí qué tan efusivos son en diseminar esas estadísticas para revelar, solo con el tema de inmigración, qué tipo de realidad está provocando los modelos de los últimos gobiernos. Está expulsado el país. Y una máxima de cualquier político, pero desde la época romana, es que una medida de éxito de tu política es cuando la gente viene a vivir a tu país. Totalmente, y que no se vaya. Exacto. Entonces, si la gente se te está yendo... Es un mal síntoma. Exacto. Por eso se llama... Si quieres... No me acuerdo exactamente las palabras, pero es... Tienes que generar población para gobernar. Pero si la gente se te está yendo, quiere decir que en realidad no eres muy exitoso que digamos. Totalmente de acuerdo. Bayron, han sido conceptos muy bacanes, muy buenos. No me quiero ir de la entrevista sin decirte algo y con esto también tus palabras finales. Una sociedad podría ser considerada rica si tiene servicios básicos estables, salud, educación y seguridad. Tus palabras finales para despedirnos. Podría ser, pero creo que hace falta agregar un elemento importante que es el tema de acceso a derechos colectivos. Perfecto. Y aquí quiero hacer una distinción entre derechos colectivos versus derechos individuales. Sobre todo la gente que promociona los temas de libre mercado y todo lo demás, le encanta hablar los derechos de la propiedad privada, le encanta hablar los derechos individuales de, por ejemplo, de expresión, que está muy bien, pero lo que ellos no te dicen es que mientras ellos fomentan ese tipo de derechos, lo que hacen es atacar los derechos colectivos. Una sociedad está desarrollada no solamente con el acceso a esos servicios, sino, por ejemplo, cuando tiene mecanismos de generar espacios colectivos de cooperación. Por ejemplo, los sindicatos. Se satanizó a los sindicatos, inclusive con gobiernos progresistas, como puede ser algo malo. Cuando uno tiene libertad de reunión y poder generar asociaciones de trabajadores, asociaciones de estudiantes, ese tipo de conformación orgánica, que no es mecánica, que no es porque pasó una ley, porque el gobierno decidió, sino porque la gente tiene esa capacidad de defender derechos colectivos, es la que genera un desarrollo más productivo. Entonces, hay que fomentar el acceso a derechos colectivos, derechos de trabajadores, derechos de grupos minoritarios, derechos de las mujeres, cualquier derecho que fomente colectividad en un sentido positivo, es una estrategia positiva para el país en términos de desarrollo. Excelente. Bayron Villasís, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te vamos a molestar en otra ocasión. Ha sido muy pedagógico, muy chévere entender conceptos. Me quedo con el tema del discurso, cómo lo maquillan, cómo lo camuflan, cómo te dice el libre mercado, pero mientras no me toques mi negocio. Creo que ha sido uno de los puntos y también el tema de los derechos colectivos. Gracias, Bayron. Bayron, hasta la próxima. Bien, fue un placer, un gusto. Saludo a todos. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Bayron Villasís. Muy bueno, muy chévere, muy educativo. Me gustó mucho el asunto y con mucha razón, acá nuestro amigo analizando el tema de los negocios, del libre mercado. Y a veces no caemos en cuenta en esto. Por eso es importante estos espacios, porque nos expanden la percepción, nos expanden la mente. Libre mercado, sí, pero no me pongas una competencia a mi negocio, porque eso me va a causar daño. Libre mercado, sí, pero ponte a hacer otra cosa. No otra empresa, otra mega empresa de cervezas. Por eso a Piyuelín nunca le cae la publicidad. Porque además son empresas superpoderosas. Entonces, libre mercado, pero mientras no me toques mis intereses. Increíble, real, interesante, verdadero. Y también triste, porque vivimos en este círculo vicioso del autoengaño. Vivimos, vivimos. Sí, los sindicatos fueron satanizados, tal vez porque en su momento hicieron mal uso del concepto, pero como concepto y derecho no es malo. No es malo. Los derechos colectivos, como concepto no es malo. Obviamente hay que decir la verdad que tal vez en el pasado algunas personas hicieron mal uso de aquello y por eso se cree que todo es erróneo.